Hola, otra vez. Pensando en la experiencia que tuvimos en Aguascalientes, entonces, lo primero es que el documento que conforma el posgrado tiene que pasar por los órganos internos que van desde la unidad académica, su comisión y un consejo interno que tienen. Si lo aprueban ahí, entonces pasa al consejo general de la universidad, el consejo universitario, ya aprobándose, la universidad como institución autónoma puede extender los certificados correspondientes, se registra en la Secretaría de Educación Pública y termina el proceso. Pero paralelamente, con la universidad que se trabaje, tiene que establecerse una especie de convenio en que se especifique el reconocimiento automático de los estudios que se cursen con nosotros en conjunción con otra universidad. Por esa misma experiencia nos dimos cuenta que, en el caso con los argentinos, que era al revés, que se empezaba por el ministerio, iba bajando a las aprobaciones de la propia universidad, y el problema que tuvimos ahí fue los tiempos, que bueno, nos sirvió de lección porque empezamos con una especialidad y bueno, ya nos sirvió como una primera experiencia. Más o menos sería en nuestro caso así. Bueno, al no existir una legislación que beneficie a todos los participantes en un entorno internacional, lo que regularmente se hace es un convenio que, de forma, dijéramos, bilateral o multilateral, o sea, una cuestión que por medio de esa figura normativa se pueda ofrecer un programa de posgrados. Y efectivamente tendría que haber una universidad que avalara el posgrado en este sentido, o en el caso de ustedes que son de instituciones privadas, que la validación la da el Ministerio de Educación, tendría que estar validado por el Ministerio de Educación para poder ofrecer ese tipo de grados, principalmente. En este sentido yo creo que lo que se debe de privilegiar es la movilidad, como si fuera la movilidad en una situación presencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, si alguien quiere tomar un posgrado, que ese entorno federado tenga un posgrado que ofrece la Universidad de Málaga por medio de este entorno, o esta federación, bueno, tendrá que sucesarse a las tasas y a toda la reglamentación que tienen los programas de tercer ciclo que existen en la Universidad de Málaga, al igual que, dijéramos, cualquier otra universidad que pertenezca a ese sistema federado. Y ya por medio convenio se pudiera ver cuáles son los beneficios que pudiera tener esta situación. Esto debido a que, dijéramos, en lo particular en México, nosotros no vemos que el entorno federado tenga o pueda obtener una figura jurídica, que a lo mejor en términos legales aquí pudiera ser una asociación civil o una asociación mercantil o una asociación privada que pueda registrar o pueda dar algunas cuestiones que sean de títulos. Y igual también pudiera pensarse en conformar un posgrado homologado, un posgrado homologado en todas las universidades participantes en el entorno federado, que pudiera… que ya hay algunos ejemplos, por un decir, la Universidad de Guadalajara, el posgrado, un posgrado que tiene Málaga, creo que de bienestar, está homologado, también igual con Oviedo, que puedes pedir títulos de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Oviedo y la Universidad de Málaga. Entonces, yo creo que eso es, dijéramos, las cuestiones que pudieran saltar esas situaciones. En Argentina, por ejemplo, el tema de los posgrados requiere de la acreditación de la CONIAU, por lo tanto, que es una… claro, que es una entidad de evaluación externa. Por lo tanto, no se puede realizar ninguna acreditación de un posgrado si no se pasa por esa evaluación externa. Y por otro lado, pienso que otra cuestión legal que tendría que considerarse es la articulación, que creo que hay diferencias entre los posgrados. Es decir, para llegar al título de doctor, es decir, en algunos países se requiere una maestría y en otros no. Entonces, creo que habría que analizar una articulación adecuada entre la normativa de varios países. Bueno, yo creo… esta pregunta viene un poco a colación con una experiencia que tuvimos dentro de la universidad, es algo similar, con unas personas que estábamos empezando a capacitar como supervisores, porque como estamos iniciando en esta parte de la modalidad en línea, los supervisores están entrenados para trabajar en presencial, para supervisar el desempeño académico en presencial, pero en línea no. Entonces, esto implica, bueno, un cambio, toda la forma como tienen que proceder y tal. Y cuando estábamos dando la explicación desde el contexto como trabajamos nosotros y como suponíamos que podría ser, una de las primeras inquietudes que tuvieron ellos fue, bueno, está bien, pero ¿qué normatividad están siguiendo? O sea, ¿cuál sería la normatividad que estaríamos siguiendo nosotros? Porque en presencial sabemos, pero en línea y porque está de por medio que la nota, digamos, que pongamos nosotros implica un descuento para el profesor o una situación así, entonces, ¿qué normatividad hay? Y directamente no existe esa normatividad, es algo que se está construyendo. Entonces, parte de la sesión que teníamos, bueno, la intención era esa, saber cómo lo hacen, qué es lo que hacen y buscar la manera, así como estamos haciendo ahora, de encontrar cómo adaptamos estas adaptaciones didácticas de la manera presencial a un contexto que es distinto, en esta misma manera. Entonces, yo pienso aquí igual hace, bueno, tiempo anterior, aquí mismo se había hablado de un marco jurídico y administrativo de las federaciones, entonces, caso personal, yo desconozco ese marco jurídico, quizá lo que nos convendría entonces sería conocer primero ese documento y con base en ese documento, entonces, sí, ya tener una primera visión de cómo opera y a partir también del contexto individual o personal que tenemos, sea por país, por región, por estado, lo que sea, pues también ir viendo cuáles son unas adaptaciones posibles y cuáles, bueno, pueden costar menos trabajo y más trabajo, pero yo sí, en lo personal, considero que haría falta primero tener este antecedente de la documentación para emitir un comentario al respecto. Sí, al respecto, yo tengo acá en mi poder el documento que comentábamos, es libre, acá está el autor, así que también podemos hacer uso para hacerle preguntas más específicas, marco jurídico y administrativo de las federaciones de identidad que se puede luego hacer llegar de alguna manera, ¿no? Y este marco jurídico es para los entornos de federación específicamente y los tipos de contrato, de convenio que puede haber. Básicamente habría cuatro, habría que leerlos más en detalle, y cada uno de estos contratos responde a las necesidades puntuales que puede tener la institución o la federación para trabajar y en ese marco de confianza. Hay un contrato más centralizado donde cada una de las instituciones que quiera ingresar a la federación acuerda con la entidad gestora de la federación, por ejemplo, ese es un modelo, hay uno bilateral entre las instituciones entre sí y de estas instituciones entre sí con la gestión de federación y hay otros modelos. Ese sería un punto. El otro punto es con la normativa de la nación en el caso que la hubiera. Yo hablo de Argentina, bueno, en la Argentina hay mucha normativa, es cierto lo que decía nuestro colega, al tener que presentar al ministerio y en el caso de posgrados o algunas carreras de grado, como decía Marta, a la Coneau, lleva su tiempo. No es un obstáculo, pero hay que preverlo sabiendo que al ministerio y a través de la Coneau la presentación demora mínimamente un año, y esto sí es aprobado. Entonces tenemos la normativa y legislación nacional, el marco jurídico de la propia federación y los decretos o reglamentaciones internas de cada una de las instituciones. Creo que serían como los tres ejes jurídicos y reglamentarios de este tema. En el caso de la policía federal en Brasil, tenemos una situación bien similar a suya, en cuanto a la supervisión de los cursos, que están totalmente adaptados los cursos presenciales, pero nada saben y no hay normativos para los cursos a distancia. El mismo se pasa para la certificación digital, tenemos el certificado digital, pero no tenemos normativo que lo ampare. Para algunos de los roles también no hay normativos. Para el proceso de curso que se forma no hay normativo, para el procedimiento de curso a distancia no hay. Es una cosa que vamos construyendo a lo largo del tiempo. Yo te quería comentar también que en España no hay una reglamentación sobre la educación a distancia. Únicamente está regulada, y no está regulada, está mencionada en la ley orgánica de universidades, está mencionada la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que está en toda Iberoamérica y en otras partes del mundo, pero no hay una normativa específica sobre la educación a distancia. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace o cómo hace la UNED? Pues la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad más, que se tiene que atener al proceso que está diseñado en el Real Decreto que he comentado, donde dice cómo se tienen que configurar cada uno de los títulos. Cuando se va a configurar un título, existe una agencia nacional de evaluación y calidad, que es la que certifica el título que se le ha presentado. Según este Real Decreto, en el anexo que lo regula, únicamente hay que decir si el sistema de enseñanza es presencial, semipresencial o a distancia, mencionarlo, pero no hay que cumplimentar nada específico porque sea educación a distancia. Entonces, lo mismo que la Universidad de Málaga, que es presencial, cuando ha tenido que adaptar su sistema de diplomaturas y licenciaturas al nuevo espacio europeo de educación superior, ha tenido que presentar sus documentaciones con el verifica de la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, pues lo mismo hace la Universidad a distancia. Presenta su verifica y tendrá que indicar que es enseñanza a distancia. Pero no hay una norma específica. A nivel de enseñanza secundaria, la comunidad autónoma de Andalucía se está elaborando un reglamento para reglamentar la enseñanza secundaria a distancia, pero no en la enseñanza superior. Yo quiero indicar también que en Ecuador no existe una reglamentación específica para la educación a distancia. Cada universidad, las universidades que específicamente ofrecen programas a distancia, que en total son 10 en el país, tienen su propia reglamentación. Pero todo este reglamento se basa en el reglamento académico general de todas las universidades. Es decir, que tienen que cumplir todos los requerimientos indicados para los programas presenciales y semipresenciales. La única diferencia que hacen es cuando son programas a distancia basados en sistemas tecnológicos o sistemas virtuales. Ahí sí les indican en detalle cuáles son los mínimos tecnológicos que deben de cumplir. Y luego para los títulos es igual, deben cumplir con los mismos requerimientos del sistema presencial. Con respecto a los posgrados, que yo les había indicado que en este momento no los están reconociendo si son a distancia, para poder trabajar en conjunto con las otras universidades, miembros de la federación, en el caso de querer ofrecer un posgrado conjunto, el proyecto de posgrado tiene que ser presentado ante el Consejo de Educación Superior para que sea aprobado. Tienen que presentarse todas las firmas de convenio entre las universidades participantes. Y al menos la experiencia en los años anteriores, se demoraban un año, dos años, tres años. Esperamos que con el nuevo sistema ya no demore tanto tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia negativa con respecto a esta aprobación de un programa conjunto. Con la Universidad Diego Portales de Chile, presentamos un programa de una maestría en administración de empresas. Resulta que cuando la aprobaron, habían pasado tres años, y cuando íbamos a implementarla, la universidad dijo que ya no tenía tiempo ni los docentes para el programa. Entonces, son ciertas limitaciones que debemos analizarlas como miembros de la federación para no caer en estos inconvenientes. En Brasil, para que una institución de enseñanza se pueda acreditar para la oferta de cursos a distancia, es necesario que tenga polos de apoyo presencial para las evaluaciones que deben ser presenciales. Entonces, no se permite la virtualidad pura. Y los cursos superiores también, no se permite más que 20% hoy en día a distancia de las asignaturas. Bueno, aquí hace rato iba también a dar esa idea que tenía en torno a esto, en relación a la cuestión de los posgrados, porque hay un elemento importante que también se debe de considerar y es el docente que va a impartir el curso en línea. La relación contractual, laboral que debe de tener el docente en el entorno, en la cuestión que tiene que ver en ese sentido. Entonces, es también otra implicación legal o legislativa que se tendría que tomar en cuenta. Y en México también existen algunas cuestiones de carácter federal o a nivel general que tienen que ver con la certificación y acreditación de programas, en particular el padrón de programas de excelencia que tiene el CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también se deben de cumplir con algunos parámetros. Muchas gracias por la insistencia. Muchas gracias. La ANECA, que valida las titulaciones tanto de grado como de posgrado. Una vez que están validadas, aunque sean online, permiten que sean reconocidas por todas las universidades que las dan dentro del espacio europeo de educación superior. No solamente dentro de España, sino incluso dentro de los países europeos. Entonces, ese tipo de acreditación, esa validez, digamos, la tendrían que dar lo que esta mañana hablábamos de círculos inclusivos, de las distintas federaciones que se podían hacer. Si podemos hacer una federación entre un número determinado de universidades de una región, por ejemplo, en el caso nuestro de la comunidad autónoma de Andalucía, o podemos hacerla dentro del ámbito de España, o podemos hacerla dentro del ámbito europeo, o podemos hacerla dentro del ámbito mexicano, o dentro del ámbito latinoamericano, o dentro del ámbito entre España y Latinoamérica, etcétera. Quiero decir que son círculos concéntricos que son los que tienen que definir y los que tienen que darle validez a las titulaciones y a los posgrados que se dan. Pero bueno, como eso, mamero, ya lo han dicho ustedes, mejor que yo. Yo no me quería callar. Gracias.